Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de Los Clecas del Deporte. En esta ocasión nos encontramos con uno de los candidatos al premio de más valioso, de más progreso, regreso al año, lo que usted quiera, Gary Brown de Los Atléticos de San Germán. Saludos, Gary. Saludos, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, Gary, estás teniendo una temporada de ensueño. Al fin tienes la oportunidad y estás haciendo lo máximo con ella. Pero vamos a remontarnos a Gary cuando era pequeño. ¿Qué deportes tú practicabas de niño? Guau, todos los deportes. Ya que mi padre era bien deportista, te puedo decir que jugué todos los deportes, pero los más que me gustaban hasta ping-pong jugué, jugué hasta ping-pong teniendo esa. Pero todos los deportes que me gustaban eran pisticampo y baloncesto. ¿Y hay algo que tú recogiste de esos otros deportes que te ayudó en el desarrollo como baloncelista? Claro, sí, la disciplina, la disciplina de entrenar y también, primero que todo, disfrutárselo, disfrutárselo, porque el deporte es una bendición que te da el Sengel para tú poder ejercer. Y después que te lo disfrutes, pues ahí el resto viene. Pero de otros deportes que puedo haber cogido, que me han ayudado hasta el sol de hoy, ha sido el atletismo. Y mira que cuando lo ejercí en la Escuela del Deporte con Emilio Almonte, me quedaba todos los viernes diciendo, hoy es viernes, hoy no se hace nada. Pero él siempre me decía, esto tú me lo vas a agradecer en un futuro. Y realmente el pisticampo es un deporte que si tú ves, tú lo ejerces en cualquier otro deporte, vas con esa ventaja, ya que creas mucha condición física, los tendones, los tendones del músculo que tú mismo ni ves, ni te das cuenta, ni vas a poder ejercer con las pesas. Y pues el pisticampo me ha ayudado un montón. ¿Qué evento hacías en pisticampo, Gary? Pues fíjate, ya yo llegué a correr a nivel nacional aquí en Puerto Rico y mi evento era el 400 con Vaya. O sea que, Coulson tiene suerte que te dedicaste al básquet. No, 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 muchacho, Coulson es un atleta de mucho rendimiento que nació para ese deporte. Y yo al lado de él no iba a tener el break. Está muy alto, está muy grande. Y al final de esta, está muy larga para la otra mía. Pero vamos a competir, vamos a competir, vamos a competir, pero pues ahí estoy en desventaja. Bueno, en cuanto a alto, tú no le tienes miedo a los altos en el baloncesto. Así que entendemos que tú hubieras bajado como quiera que sea. Para propósito de nuestros oyentes que son más jóvenes, ¿puedes hablarnos de tu papá y el deporte que él practicaba? Pues mi padre jugaba a un sexto, no a nivel superior, pero jugaba a un sexto y corrió. Eso sí, no llevaba a correr a nivel nacional, pero universitario corrió y era corredor de 100 metros. Y mi madre jugaba a bolígol a nivel, no a nivel superior, pero universitario. O sea, que tú te acuerdas de chiquito, estar en las canchas, estar siempre en el deporte. Sí, más o menos, más o menos. Pero que me acuerdo, más o menos. Pero siempre estuve en un hábitat de deporte, ya sea con mi papá o con mi mamá. Tú practicabas deporte como nos mencionaste, tenis de mesa, pista de campo. Pues eso es un deporte que tú no dependes de nadie. Lo que tú hagas es tu resultado, ¿no? Sin embargo, en el baloncesto, eres point guard. O sea, que realmente, tras que es un deporte de equipo, tú tienes la posición que más depende de los demás. ¿Cómo fue esa transición? Pues fíjate, para hacértela bien honesta, yo, o sea, aquí en Puerto Rico estamos escasos de hombres grandes y a lo mejor los que juegan las 5 realmente son un 3, son un 2. Y pues yo jugaba a las 2. Yo vine a jugar point guard a lo último de mi año senior en ACD, en Arlington Country Day, en una escuela allá afuera, que me dieron una beca. Después que estuve en San Francisco, a mitad de semestre me fui para Arlington Country Day, y esa fue la primera. Me fui para allá, diciéndole al coach que era point guard, y iba a ser la primera vez que iba a correr la posición. Y después de que ellos me dieron la oportunidad de correr por allá, la transición fue más fácil, porque Poingar se trata de querer ver a sus compañeros, experimentarlo y sentirme bien de que ellos están haciendo bien. Y eso ya es más interno. Para tu ser un buen Poingar tienes que disfrutarte lo que hacen los demás, y tú aportar y ajustarte a lo que necesita el equipo. Como tú mencionas, fuiste a una high school afuera. Sí. ¿En qué momento tomas esa decisión y qué tú le recomiendas a los niños que puede que salgan o no salgan, pero están pensando en irse a estudiar afuera? Que si tienen la oportunidad que la tomen, que se den esa oportunidad, no todo el mundo tiene esa bendición, ¿verdad? No todo el mundo tiene esa oportunidad, y si la tiene, que la aproveche, porque es algo que no todo el mundo se la da, y es bueno que tengan la experiencia en todo tipo de niveles, ya sea de baloncesto, ya sea universitario aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, ya sea de experiencia profesional en Europa, cualquier experiencia que tú puedas tener de baloncesto siempre te va a ayudar en el long run, en la carrera larga del baloncesto. Y mi advice sería que si tienen la oportunidad que la cojan, y que no teman, que la vida se trata de sacrificio y de decisiones, y una vez la tomen, tienen que tener los dos pies adentro. Eso sí, si vas a darte la oportunidad, no puedes tener un pie afuera y un pie adentro, porque si no la vas a pasar mal, pero que si tienes la oportunidad, que te la den. ¿Cuán costoso es, Gary? O sea, ¿cualquiera lo puede tratar? ¿O realmente requerió mucho sacrificio de tus padres, inclusive tuyo, de estar alejado de tus amigos, mucho gasto de alojamiento y todo este tipo de cosas, o el high school te cubría todo? Bueno, yo tuve la bendición de que yo no tuve que eso, sí, yo tuve la bendición de no haber tenido que pagar nada, ya sea a nivel superior ni universidad, porque la beca no lo cubría todo, pero pues ya hay, son otras facetas que uno busca, y que vuelvo a decir que se traigan las oportunidades, porque no todo el mundo se da la oportunidad de que le tenga una beca Full Scholarship Division I, y yo tuve la bendición, y muchos también la tuvieron, y si tienes la oportunidad de cogerla, no estás perdiendo nada, en arriesgarte ahí, en hacer tus sueños realidad, y realmente se trata de las oportunidades, de aprovecharla, y ya el concepto ha hecho bastante por mí, hasta ahora, así que no tengo nada que creer. Entonces Gary, vinieron muchas universidades buscándote, y tú escogiste West Virginia, los montañeros de West Virginia, ¿qué te llevó a escoger esa universidad en particular? Que gracias al asistente, fue que yo fui para High School, allí en Arlington Country Day, él fue el que me dio desde el principio y me dio la oportunidad, y yo soy una persona bastante real, y traté de quedarme con aquellos que me dieron esa primera oportunidad, que confiaron en mí, y yo siempre trato de quedarme con esas personas, hasta el punto que se pueda, y ellos me dieron esa oportunidad, y al de ellos ofrecerme después de haberme impuesto en esa escuela, no podía irme de otra manera que irme con ellos, porque ya que ellos me cogieron desde el principio, cuando nadie sabía de mí, y las facilidades, sin contar las facilidades, y el carisma de las personas, de los mismos coaches, como regalo a organización. Hay canasteros que se van por la ruta, déjame empezar por una división 2, y después me transfiero a la división 1, para tener más tiempo de juego al principio. ¿Cómo tú lo viste? O sea, tú tuviste tu tiempo de juego, pero tal vez hubieras tenido más tiempo de juego en un programa menor, ¿verdad? West Virginia, para los que no conocen mucho, es un programa que regularmente llega al torneo de la NCAA, o sea, que no estamos hablando de cualquier programa. ¿Cómo tú lo ves en retrospectiva? ¿Fue lo mejor para ti? Sinceramente, sí. Yo soy el tipo de persona que no me arrepiento de ninguna visión que yo tomo, y estuve los cuatro años ahí, porque quise, no creo que nadie me obligó, y fue una experiencia bien bonita, y es una experiencia que tú aprendes mucho, tú sabes, no necesariamente tiene que ser división 1, ni 2, división 2, división 3, después que tú vayas con la mentalidad correcta, para la universidad, y sepas qué es lo que tienes que hacer, y lo que conlleva, y el sacrificio que conlleva estar ahí, y poder mejorar como persona primero, y después como estudiante atleta, pues no, realmente no importa dónde estés, después que tú tengas la mentalidad correcta, para estar ahí, mejoraba. ¿El coach tuyo durante el tiempo que tú estuviste, quién era? Bob Hawkins. Bob Hawkins, que venía de Cincinnati. Sí. Era un coach que se conocía por ser bien fogoso, ¿cómo era la experiencia con él? Realmente bien bonita, porque todo el mundo lo ve, como decía, porque muchos tipos se gritan y eso, pero es una de las personas más leales que yo conozco en mi vida, y fue que se arriesga a darme la oportunidad, yo soy bien leal con aquellos que me dan la primera oportunidad, y la experiencia fue de mucho aprendizaje. Es un proceso, claro, pero fue un proceso que me adapté rápido, con él desde el primer año, y se trata de entender, ya cuando tú vas a un programa, boli te digo, si voy allá, voy con los pies, los dos pies adentro, ya no puedo ir corriendo, me acuerdo, las cosas están mal, tengo que mejorar, y eso aseguraba que ese fuera el caso, y todos los días se iba a trabajar, y a mejorar, supe algo que aprendí, es que si tú quieres ser alguien en la vida, tienes que trabajar, no te puedes comprar, no puedes estar satisfecho con lo que hayas hecho ahora, lo que hiciste ayer, pasó ayer, ya está, eso para todo, ahora mañana otro día. ¿Cuánto te mencionaban allí a Jerry West? Jerry West es el... Jerry West es el de los más grandes en West Virginia, ¿verdad? Lo más grande, si supieras que eres uno de los más grandes, pero West Virginia es un lugar bien especial, tiene mucha gente muy especial, en todo tipo de trabajo, vamos a ponerlo así, de trabajo y de deporte, pero Jerry West, este sí tiene el estatus del centro del codiceo, él va y visita allí cuando puede, con una organización grande, en la NBA, y tuve el placer de conocerlo varias veces, hasta pude tirando fotos con él, y es algo especial, así que por ti sí. O sea que, que si algún día el BCN te pone como el logo, esa foto va a ser del logo con el logo, ¿no? de ahí no sería una bendición bien grande, pero pues, solo con el tiempo, ya que hubieran habido grandes jugadores antes de que yo llegara al BCN, así que... Bueno, bueno, tuviste tu tiempo en West Virginia, que como dijimos, es un programa muy exitoso, y llegas acá a Puerto Rico, al BCN, al principio fue un poquito difícil, tu desarrollo, ¿cómo fue ese primer año tuyo aquí en el BCN? Este nada, fue un proceso que yo mentalmente venía ya preparado, no fue algo sorpresa para mí, ya que yo terminé, después que terminé el año mío, goleía el... este... después de una temporada larga, pues, venía para... para Coamo, lo que era Coamo, y... ya ellos estaban a mitad de temporada, ya estaban terminando la temporada, ya hacían los partidos de juego, ya tenía un equipo con una química ya, este... ajustada, y... lo que yo tenía que llegar era tratar de ajustarme con lo que ellos estaban haciendo, y... y nada, y era el poco tiempo que quedaba, ya que no íbamos a clasificar para los playas, pero... pero fue una experiencia de aprendizaje, y de... y de mucho... de... de un poco tiempo, de mucha aprendizaje, yo lo veo así, de un poco tiempo, pero de mucha aprendizaje. Entonces, esta temporada acá es... con los Atléticos de San Germán, es un equipo que iba a recesar, la liga dice, no, no podemos dejar que San Germán recese, nos vamos a hacer cargo del equipo, normalmente en estos casos, las expectativas son bien bajas con el equipo, o sea, porque dicen, pues, están tratando eso, no van a sobrevivir, no van a gastar, sin embargo, en la presentación del equipo, pues, Armandito Torres decía, déjenlo todo por el equipo, vamos a dar el máximo, ¿cómo era el mood del equipo en esos primeros juegos? bueno, para serte sincero, ya que la organización era nueva, tenemos nuevos coaches, tenemos nuevos compañeros también, con una mentalidad de ganar, no solamente de, claro, de participar, veníamos con la mentalidad de ganar, y de aquí va a ser un proceso, y de aquí va a ser un proceso, este, el coaching staff, y Armandito, y todo el mundo, hizo un buen trabajo, con hacernos sentir que, quitarnos esta presión de encima, de que esto es un proceso, y las cosas no van a ser color de rosas, de todo el tiempo, pero vamos a trabajar, y vamos a mejorar como equipo, y como organización, y como franquicia, y, nada, tuvimos una mentalidad bien, bien colectiva, bien, bien genuina, de todos, de todos, ya sea de la organización, hasta, del coaching staff. Entonces, a mitad de temporada, San Germán estaba, este, más frío que caliente, a mitad de temporada, surge un cambio, que la gente mal interpreta, como que San Germán tiró la toalla, cambian a uno de los jugadores, más populares, de San Germán, este, y, y ha dado resultado, para ambos equipos, el cambio, ¿no? ¿Cómo era el sentimiento, en el equipo, en ese momento? Eh, este, pues claro, hay sentimientos, y emociones, que, que, que corren por todos lados, pero, al final del día, siempre se trata de, de, de hacer un cambio, por el tiempo, ya sea de todos, ya que, la organización, no, no tiene, no tiene, no tiene, y te digo, tiene ese sentido, de un buen genuino, de, de querer ayudarnos, unos a los otros, y, y, el cambio, este, realmente no fue que, que, fuera, entre personalidades, porque nos llevábamos muy bien, y, yo tengo mucho, todos teníamos mucho aprecio por ello, y mucho cariño, pero, pues, fueron las mediciones que, que había que tomar, y, y, se tomaron, se tomaron para el bien de, de, de todos. Entonces, San Germán, eh, sigue su rachita, y, de repente, despea, ganan, seis juegos corridos, están, eh, ningún equipo se quiere enfrentar a San Germán, bien memorable el juego con Aguada, que tú lo acabas en el último segundo, la cancha se llena, ahora, en San Germán, ¿cómo se siente, tener ese apoyo de la fanaticada? Bien grande, si tú supieras que la fanaticada, a veces me da cuenta, como un sexto hombre, sobre cualquier área, que no nos estemos haciendo trampa allí, porque tenemos un sexto hombre allí en cancha, y, y, se les agradece a todos esos fanáticos, que desde el principio, hasta el sol de hoy, nos han apoyado, ya han estado durante el proceso de, de mejoría de la franquicia y del equipo, y, es un placer, es un placer de, de poder, jugar al frente de, de, de un lugar tan especial, como lo que es San Germán. Y tú, personalmente, cuando te pegan a gritar MVP, que se te hace difícil, no sonreírte, o sea, ¿cómo te sientes? No, claro, es un sentimiento que, pues claro, todo, todo, todo jugador le encanta, pero, el enfoque, el enfoque tan, tan grande, que, 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 ganar, no solamente, no estamos pensando en lo que, está haciendo un jugador, solamente porque todas nuestras victorias son colectivas, y, y sin, y sin mis compañeros, yo no podría hacer el juego al que estoy hoy día, y, y sin estar, sin la franquicia, sin organización, y, 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 y si no hubiese sido porque ellos me trajeron para este lugar, no, 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 yo no podría estar haciendo todo lo que estoy, todo lo que estoy haciendo, con el equipo, y, 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 y bien agradecido con la fanatica de, de San Germán, solamente que, lo que se requiere es que vayan para los juegos, y, y sigan siendo el selecto hombre del año. Y, tuvieron ese juego épico con Aguada, se acabó en el último segundo, y, todo el mundo pensó, el juego del año, hasta que vino el juego con Mayagüez, doble overtime, ¿cómo fue ese otro juego? Fue un juegazo, fue un juegazo, fue un juego que, que necesitábamos, como, como grupo, ya que habíamos venido de tres derrotas, y, y, necesitábamos ese partido, y, y, y se vio no solamente, los 50 puntos de Iván, también el trabajo que hace Justin Kinnall allá abajo, el trabajo que hace Yago, el trabajo que hace Isaac Sosa, el trabajo que hizo Will O'Cruz, Esteban, Onsi Branch, Alex Franklin, que fue bien clave, ¿sabes? Todas nuestras victorias son, sumamente colectivas, ¿no? Se trata de, de un solo jugador, o de los dos jugadores, se trata del colectivo, y, tenemos un banco que ha hecho el trabajo toda la temporada, y, y eso es lo que hay que seguir manteniendo, para poder ganar, este, se te olvidó mencionar un triple doble que hizo un tal Gary Brown, que está de líder en ese departamento, y para, para comparación, recuerden que la NBA es 48 minutos, aquí, hacer un triple doble es mucho más difícil, porque son 40 nada más, y me llevo a mi próxima pregunta, ¿cuál es el jugador, de NBA, con el cual a ti te gustaría modelar tu juego? O sea, que tú quisieras moverte en esa dirección. Pues fíjate, yo tengo, yo trato de sacarle, lo mejor que cada, que tiene cada jugador, y, y tratar de aplicarle en el partido, en el juego, mi jugador favorito, Chris Paul, pero me gusta, me gusta, me gustan muchas facetas de todos los jugadores, ya sea Chris Paul, Damian Lillard, este, Kyrie Irving, lo que es, wow, Jason Kidd, no está jugando ahora, pero, no sé, Westbrook, o sea, son, son cosas, parte, parte de los jugadores, yo no necesariamente tengo un jugador, a los mismo jugador favorito de todo el tiempo, es Michael Jordan, pero, de, de, de los jugadores que hay hoy día, son, son esos jugadores, hasta el mismo, hasta el mismo, um, LeBron, o sea, tú, tú tratas, como jugador, yo no veo que, trato de cogerle, todo lo que hace bien cada jugador, y tratar de aplicarlo, en el, en el, en el partido mío. Y hay, hay jugadores que hacen cosas que, en verdad, no, no, no son para todo el mundo, ¿verdad? Como lo que hace Curry, no necesariamente lo, no, no, o sea, como te digo, no es lo más correcto, tratar de emular, ¿no? Pero uno, pues, busca, busca los fundamentos que uno pueda traerse de, de cada uno. ¿Cómo te sientes tú, jugando contra, personas que tú, probablemente, admirabas de chiquito, como Carlos Arroyo, eh, Ayuso, todos estos jugadores que, probablemente, tú veías, y ahora los tienes en la cancha, en contra? Es un placer, ya que tuve la oportunidad de, puedo decir que tuve la oportunidad de que jugué en contra de ellos, porque la mayoría de las veces, o un ejemplo que sea muy tarde, y tu día contra, nunca puedes jugar con, con esos grandes jugadores, como, como Carlos Arroyo, Alaria Ayuso, este, y los otros, y los inscritos de Armado, pues, es un placer, es un placer y es un honor, y, y nada, ya una vez uno, este, entra a la cancha, es hora de jugar, y, y aprender en el mismo juego, ya sea que se gana o se pierda, uno aprende mucho, con esos jugadores, ya que ellos llevan años, haciendo lo que uno está empezando a hacer, y, es una bendición. ¿Cuál es tu rivalidad más grande ahora mismo, Gary? ¿Hay algún jugador con el que, tú has creado una rivalidad, que, que va por encima de otro, que tú, le haces un círculo en el calendario ese día, este, hay guerra? Para serse honesto, ninguno, ninguno, yo los cojo como mi rivalidad, yo tengo un trabajo, que es gozármelo, al partido, y, y, y tratar de traer la victoria, colectivamente, para San Rafael. Tenemos que hablar, de la, selección nacional, y sabemos que hay unas ventanas, en noviembre, en febrero, Puerto Rico va a contar con Gary Brown. Puerto Rico siempre puede contar con Gary Brown, siempre lo he hecho, siempre lo haré, y, nada, después de ser la oportunidad, por mí te digo, siempre vamos a estar presente ahí. Y eso, eso es bueno escucharlo, y, y, trae alegría a muchos oídos. Este, Gary, nosotros tenemos una sección que se llama Cleka Ward, es una sección para tirar al medio cualquier cosa divertida, o cosa, frustrante, lo que sea, si no tienes algo por ahí, te ayudamos. A ver si los juegos pueden ser menos tarde, para yo poder dormir, y descansar mejor, porque ya que, algo son las ocho, o se acaba a las diez, o se la noche, el día uno sale, no me acuesto, no me da sueño, hasta las cinco, seis de la mañana. Eso es, si no, si no van por televisión, porque si van por televisión, empiezan más tarde, y tienen más timado, así que, este, sí, yo creo que eso es bastante válido. Los domingos son más llevaderos, que empiezan a las siete, ¿verdad? Hay que ver si, sí, eso sí, a las siete, siete, seis, buena hora ahí, para poder dormir, porque no, todavía tengo adrenalina adentro, y no me da sueño, y no me sale, porque busco el manera de descansar. Y eso es a ti, los niños, más difícil todavía, ¿no? Así que, una sugerencia para la viga, vamos a ir mirando eso. Y el Cleca, no, 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 no le pongas mucha presión, porque yo no tengo, yo no tengo esa dicha, pero ya que era parte de la sesión de la entrevista, pues, ese era mi comentario, pero no, que comprometernos, que comprometernos. Yo creo que, yo creo que hay mucha gente que tiene tu mismo punto, y no es una crítica, es una sugerencia, ¿verdad? Pero crítica, es lo que le vamos a dar a Clay Thompson. Clay Thompson en China fue a demostrar un donqueo haciendo un 360 y cayó de espalda, hermano, este, así que, si usted es un tirador de tres puntos, nuestro consejo es, dedíquese a dar exhibiciones de tirar de tres. Este, así que, nuestro Cleca igual va para la hora de comienzo de los juegos y a Clay Thompson, así que... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es hacer lo malo hoy día, las redes sociales están en todos lados, en todos lados, eso le pasa a cualquiera, me imagino que les hubieran pasado unos cuantos en años anteriores, pero como pasa, era, no había esa tecnología, pues... Sí, sí. ¿Sabes, Dios? ¿Cuántas veces la gente no tenía celulares y eso le pasó a Larry Baird y a toda esa gente? Sí, muchas veces. Pero pues, qué rígase. No, eso es realidad. Yo me imagino que él se está divirtiendo tanto como todo el mundo. No, claro. Hay que gozarte. Las cosas te pasan. Te pasó, te tocó a ti, te gozas. ¿Qué vas a hacer? Sale 48 horas y todo el mundo se olvida de eso. Gary, muchísimas gracias. No sé si tienes unas últimas palabras que dar, alguna clínica que quieras promocionar. No, nada. Realmente te quiero agradecer por todo el apoyo y el trabajo que todos hacen, especialmente tú, Ramos, Johnny y los demás. Y se les agradezco el apoyo. Y nada, sigan así que el sector de Puerto Rico tiene muchos jóvenes con mucha hambre de estar en esta liga y de hacerlo bien. Y realmente, si no fuera por ustedes, nadie supiera de muchas cosas que deben saber y se les agradece. Se les agradece. Y lo de las clínicas, pues ya hablamos del año siguiente. Estaremos dando una por acá. Totalmente lo que hago es que yo la hago allá en West Virginia, pero estamos haciendo el ajuste para hacerlo acá. Pero el día que se vaya a hacer, estaremos haciendo una otra entrevista aquí. Seguro que sí. Seguro que sí. Y esperamos después recoger tus impresiones de los compromisos de la selección. Así que muchísimas gracias, Gary. Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, CLECAS del Deporte. Y nos pueden conseguir en Facebook y Twitter con el hashtag CLECAS Podcast. Muchas gracias y bendiciones. Sí, muchas gracias. Pásenme las calles y muchas bendiciones a todos.